la cascarilla de clip el clip era primero que se abría que se desvió para que no abriera pero cuando no se abría empieza a soltar la cascarilla para que no soltara la cascarilla de clip se la montaremos y es el ácido y es un ácido y es el ácido ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.